Hola, soy David Ochoa y hoy les traigo la reseña de unos audífonos JBL. El modelo es Club 700BT, unos audífonos inalámbricos, over-ear, que están bien buenos. Pues estos son los audífonos, unos audífonos con audio muy bueno, audio profesional. JBL sabe lo que hace, suenan muy bien y en la caja traen poca cosa, pero no es que necesitaran más. Traen su estuche, este estuche siempre es bienvenido, ustedes los pueden guardar, es un estuche como de vinipiel. Además traen un cable, que ahorita les voy a explicar, que a pesar de que son audífonos inalámbricos, también usan un cable para la cuestión del audio de Hi-Res o para cuando quieran ustedes usarlo en algún escenario en el que ya no tengan pila o prefieran conectarlo a un aparato que necesite un conector 3.5 milímetros. Este dispositivo puede estar conectado a través de Bluetooth, porque es inalámbrico, a dos dispositivos diferentes. Pueden ustedes estar conectados a una tableta y a un teléfono. No se van a escuchar los dos al mismo tiempo, pero si ustedes están, por ejemplo, trabajando en la tableta, de repente reciben una llamada, no tienen que hacer el cambio, el cambio es automático, toman la llamada y después regresa al audio en la tableta o en la computadora o en donde lo hayan estado usando. Entonces guarda esos dos perfiles, tiene uno activo, pero así funciona. No son del tipo que tiene cancelación activa de audio, pero con que se los pongan ustedes ya dejan de escuchar la mayoría de las cosas que están a su alrededor. Esta es, digamos, cancelación pasiva de ruido, pero una vez que lo tienen y con el buen volumen y con los bajos y con la potencia que tiene, puede, no sé si le ganan el motor de un avión, pero seguramente a sus alrededores o al ruido o a niños llorando, sí le va a ganar. Tiene botones en ambos lados, en las bocinas de los dos lados, en la parte inferior, pero acá en la parte trasera de este pueden ustedes activar el asistente, ya sea Google Assistant o el de Alexa, para que ustedes le pidan cosas. Los botones del lado izquierdo son tres. El primero es para encenderlo y apagarlo. El segundo para el Bluetooth, ya sea que quieran ustedes desactivar el Bluetooth por algún motivo o para emparejar un dispositivo nuevo. Y el último botón es para esta tecnología que JBL le llama Ambient Aware, que activa un micrófono y así pueden ustedes escuchar lo que está a su alrededor para no estar aislados del mundo. Entonces, una vez que lo vuelven a tocar, se cancela el micrófono y pueden ustedes seguir escuchando sin problema. De este otro lado, en el lado derecho, tenemos los botones de volumen arriba-abajo. El medio es para pausa o para tomar una llamada, porque pueden también ustedes tomar llamadas con estos audífonos. Y si ustedes están escuchando música y le dejan apretados dos segundos, el botón de volumen pueden avanzar o regresar la canción. Y finalmente, el último botón que tenemos acá abajo es el de los bajos. Este botón tiene una tecnología que le agrega unos bajos muy profundos que pueden incluso llegar a distorsionar. Si están escuchando una canción con muchos bajos y además le ponen más bajos, puede llegar a ser excesivo. Pero entonces ustedes deciden cuándo le apretan y cuándo no, pero en realidad no distorsiona porque tienen muy buen audio, pero sí ustedes decidirán cuándo quieren atascarle al bajo o no, porque la potencia la tienen estos audífonos. Entre las cosas buenas que les quiero platicar es que la batería le dura días. Es casi eterna la batería. Más de, no sé, más de 48 horas, es decir, más de dos días seguidos. Ya perdí la cuenta cuando, como no los pude tener todo el día, todo el tiempo, llegó un momento en que ya dejé de contar, dejé de anotar, porque duraban, duran mucho, nominalmente son 50 horas. A mí me tocaron, me tocó usarlo por lo menos 3 días sin tener que cargarlo, 3 días completos, digamos, como de 8 a 10 horas sin problema. La carga es con un cable USB tipo C, que pueden ustedes conectar a su cargador de teléfono, por ejemplo, y se carga rápido. Si ustedes lo cargan 15 minutos, tienen, por ejemplo, 2 horas. Si de repente se confiaron y los llevaron escuchando una semana y de repente van a salir y se apagaron, bueno, cuando ustedes lo conectan por 15 minutos, les da batería para 2 horas. Al momento de prenderlo o apagarlo, hay un audio distintivo que te indica para que sepas que se prendió o se apagó. De todas maneras, tiene una luz que te indica también si están funcionando. Cuando los quieran usar con cable, déjenme de los, déjenme de los muestro. Este cable que viene incluido se conecta y tiene varios escenarios. Cuando quieren ustedes escuchar, por ejemplo, audio de alta resolución, Hi-Res Audio, bueno, pues funciona mejor con el cable porque Bluetooth todavía no tiene como ese ancho de banda, digamos. Si se les acabó la pila y de todas maneras los quieren usar, el cable les ayuda para usarlo de esa manera y también tiene micrófono. Entonces, este cable puede ser usado en diferentes momentos, cuando no tiene batería, cuando quieren usarlo con un dispositivo que a lo mejor no tiene Bluetooth, en alguna videollamada, por ejemplo, o cuando quieren escuchar audio Hi-Res. Otra cosa que me gustó es que en la parte inferior de las bocinas tienen una indicación, la R y la L, para saber cuál es el que está en la izquierda y cuál es la derecha para que se coloquen ustedes correctamente los audífonos. En algunos casos lo tienen, y de hecho, esto lo tiene también en la parte de arriba, con una letrita muy pequeña, pero se ve muy rápido y muy fácil en la parte interior de las bocinas. Estos audífonos son de gama alta, suenan muy bien, se los recomiendo completamente. Y solamente hay una cosa que a mí, en lo particular, no me gustó, pero a lo mejor a ustedes sí les funciona. Esto es... La construcción, que es muy buena, esto es de metal, aunque esto sea de plástico, esta parte de arriba está acolchonada y las orejeras también están acolchonadas. Son cómodos, pero en mi caso apretan mucho. Entonces, como, no sé, como a la hora, hora y media, ya estoy un poco incómodo, ya me los tengo que estar acomodando porque están muy apretados. Si para ustedes esto es algo que les funciona, a lo mejor están buscando unos que no se les caigan, que no se muevan y no les molesta que esté apretado, pues estos son los suyos, son muy recomendables y van, los pueden comprar ya en México. Yo, desafortunadamente, pues no son para mí, están muy apretados y me parece que es lo único que impediría que yo los usara porque por lo más, muy buen audio, batería casi eterna y funciones de gama alta que hacen de estos audífonos los Club 700 BT de JBL totalmente recomendables. Así que, si les gusta, se los recomiendo. Yo soy David Ochoa de By Podcast. Yo soy David Ochoa de By Podcast.